He llegado a bancarrota una vez más Tengo pronto que ponerme a trabajar Necesito algo para transportar La guitarra, el equipo y los demás Las batatas siempre me han pagado mal Necesito un auto al que tener de fe Para ir en primera línea a trabajar Creo que lo que necesito es un Chevrolet Piden 500 por el peor que hay por ahí Y en el bolso hay 200 nada más No lo pienso más y voy donde la vi La Fleetline 47 es lo más Vieja Fleetline, original Tu viejo y noble corazón me va a llevar Vieja Fleetline, yo te veré Acompáñame en el camino hasta el final No, 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 no Otro litro de aceite fumará el motor Pero aún así yo sé que voy a llegar Menos mal que el freno de mano anda bien Pues el otro no anda desde hace un tiempo atrás Vaya saberte, ¿cuándo anda eso? Me paró la policía yendo al sur En el puente de Pompeya a revisar Y cuando vio nuestros estados a la luz Voy a hacer que no te vi, nene, me dijo el oficial Vieja Green Line Original Tu viejo y noble corazón me va a llevar Vieja Green Line 47 Yo deberé acompañarme en el camino Hasta el final Hasta el final, nena Salud Gracias por ver el video.